Estamos comenzando el 2024 y como cada inicio de año hacemos cambios y renovaciones. Entre ellos está el desechar o agregar prendas a nuestros básicos de vestir y maquillaje, por lo que es el momento perfecto para hacerlo inspirándonos en el que será el color del año. Para ello, hoy hablaremos del color que estará de moda para este 2024. Este año vemos que los tonos rosa pastel y melocotón se han convertido en un símbolo del feminismo y fortaleza, por lo que el Instituto de Color Pantone, que se encarga de dictar cuál es el color de moda, nos presenta el color Pitch Fuzz, que será tendencia para este 2024. El Pitch Fuzz es un tono melocotón cálido o durazno terciopelado que se sitúa entre los colores rosa y naranja. Va muy bien con todos los tonos de piel y lo veremos tanto en ropa como en maquillaje. Este color evoca una sensación de tranquilidad, nos inspira a la unión familiar, a la calidez y a la reflexión. Es un tono sumamente elegante y lo puedes llevar en diferentes estilos. Puedes probar el estilo monocromático entre sus diferentes intensidades, combinarlo con tonos neutros como el blanco o llevarlo con colores más intensos. Además, combina perfecto con mezclilla o denim. Lo verás también en estampados, ya sea en vestidos, conjuntos de pantalón, blusas o faldas. Recuerda que el Pitch Fuzz es un color que va a predominar durante el 2024, pero no significa que sea tu única opción. No necesariamente tienes que salir a comprar prendas o accesorios de este color exacto. Primero, revisa tu armario y saca todas las prendas y accesorios con tonalidades durazno o melocotón para que las integres a tus atuendos y así será más fácil para ti saber si necesitas comprar alguna prenda adicional. Por otro lado, si el Pitch Fuzz no es un color de tu agrado o sientes que no te queda, puedes optar por elegir accesorios o prendas complementarias en este tono. Así, integras de manera sutil este color a tus atuendos. Puedes llevarlo en bolsos, glasers, suéteres o en accesorios. El tono melocotón brinda una bella luminosidad al rostro, por lo que puedes lucirlo en la cabeza, como adornos para el cabello, lentes y aretes. De igual manera, puedes llevarlo en zapatos. En cuanto al maquillaje, el Pitch Fuzz es un color que aviva la piel y brinda una calidez muy sutil a los ojos. Le va muy bien a la mayoría de los tonos de piel. Puedes usarlo en sombras, rubores o labiales, logrando así una apariencia natural, fresca y juvenil. Este color también lo puedes combinar con sombras de ojos o labiales en tonos tierra, que son ideales para los luctiarios. Además, también lo veremos en las uñas, que este año la tendencia es llevarlas más cuadradas, no muy largas, totalmente lisas y sin diseño. Sin embargo, si prefieres las uñas largas, de agudas y con diseño, con este color se verán muy naturales y bonitas. Ahora que ya conoces cuál es el color de moda para este 2024, cuéntame qué te parece este color y si te gustaría hacerlo parte de tu vestuario o prefieres llevarlo como un complemento. Es momento de buscar en tu armario todas las prendas y accesorios que tengas en este color y crear hermosos looks. Espero que te haya gustado esta información. Recuerda activar la campanita, darle like al video y compartirlo. Gracias por acompañarme y te espero en el siguiente video.